¡Salta, abuelino! ¡A que le meto un navajazo! Como vuelva a pasar, te juro que le voy a meter un navajazo. Ya, ya me ha calentado, ya me ha calentado. ¡Dios! ¡Somos buenísimos, cabrón! ¡Me cago en mi...! ¡Uy! ¡Ah! Hostia, me han reventado tú. ¿Sabes cómo la podemos jugar? La podemos jugar así. ¡Joder! ¡No! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡No sé qué ha pasado, te lo prometo! ¡No sé qué ha pasado! No he notado nada. ¡Estás bien, Troy! ¡Ay! Aquí hay asignación para Gordon. ¿Me copia? No, no le copio. Cállese, te imaginas. No, no le copio. Bueno, es que tengo aquí a la chica esa que estaba escuchando, ¿vale? Porque tenía que hablar con usted de no sé qué tema. Vale, dígale que voy ahora para la comisaría. Tiene un aviso y voy a comer ahora para allá. La guardo, le informo. ¿Qué le gusta al chaval estar a solas? Claro, claro. Vale. Sin problema. ¡Hijo! ¡Enfermero! ¡No me noto la polla! ¡Enfermero! ¡Enfermero, no me noto la polla! Vale, ya está. No pasa nada. Ahora sí. Deja de hacer el ridículo, anda. Era una broma que os estaba haciendo, ¿eh? ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué te da por culo? Te he dicho cuidado, güey. Cuidado con los cráneos de la gente, por favor. ¡A la verga! ¿Pero Tarantino? Pero vamos a ver, ¿no ven las putas luces? No se puede apartar, tío. Es muy chulo. Más chulo yo. ¿Qué tienes? ¿Fumas? 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 No, claro que no fumo. Fumo no. Yo sí. Crack. No fumo no. Vamos a… Away. ¡Policía! Carlos, muerda el de traje. Por suerte no… ¡Hijo de puta! ¡Me ha hecho un equice! ¡Ah! ¡No ha tomado! ¡Ese es Carlos! ¡Ah! 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 ¡Anda, exagerao! ¿Carlos? ¿Carlos? Este perro está loco. ¿Lo? Hostia, este perro… Este perro… Lo pongo en la puerta de casa y ya verás tú. No se va a acercar ningún payaso más. Te ha dejado en la mierda. Vale, confinó. ¿Qué te digo? Yo no sé… Yo no sé por qué me he ido con tanta pasta, la verdad. ¿Qué te digo? No me he dado ni cuenta, macho. Y aparte que nos habíamos salvado, eh. Nos habíamos salvado. Nos habíamos salvado. Cuando tú, tú… Vale, en fin… Pobre miércoles mayo. Está triste y arrepentido. ¡Ah! ¡Ah! Tiene gasolina, ¿no? Eso va un poco regular. ¿Qué coño haces? Aparcar, quita. ¿Pero cómo estás aparcando, tío? Que no puedes me dejar aparcar, quita. Ten cuidado, hombre. Quita, coño, que estoy aparcando. Nada, si en verdad era por dar por el culo, no quería aparcar. Ya te digo, ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toto que apoya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo toca follo, ¿sabes? ¡Vete con la chimeneta, eh! ¡Vamoo! Señorita, yo tengo un auto que se llama… ¡Déjame bajar acá! ¿Qué tienes? ¿Qué? Baja, Javi. Gracias. Suerte. ¿Me bajo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me falta una gasa chimenea! ¡No, no! Y encima tiene la droga Yo no lo puedo creer Perfectamente Llevábamos el mataburro ¿Pero qué coño acaba de pasar? ¿Me lo explicas, por favor? No lo sé, comienzo que esto hace bien ¿Sí? ¿Y tú? ¿Qué coño acaba de pasar? No lo sé ¿Me hubiera jugado una de coche? ¿Te ha pasado lo mismo? No, yo he saltado sin querer por reflejos Entro aquí, ¿vale? Conozco una sabala, que es de Brooklyn Que está aquí, ¿vale? Y ahora coge la sabala, me invita a su casa, ¿no? Estoy con la sabala tranquilamente No follamos, pero nos liamos, ¿vale? La sabala me dice, cariño, ya me decía cariño Dice, nene, me voy al Costa Café a trabajar Te dejo en la casa, ¿vale? Yo me llevo la llave Cuando tú quieras, te vas Me quedo tranquilo en la cama, me hago una paja de esas Que después de follarte entran ganas a hacerte una paja Y digo, en verdad no me queda gana de cagar Porque ayer comí un poco de KFC y voy a cagar Total, es un mohón del tamaño de un Stilix ¿Y qué pasa? Que no se iba Tiré del bate y no se iba el mohón Con las mismas, cogi una bolsa, hermano Y metí el mohón en la bolsa Le subnudo a la bolsa, hermano Deo la bolsa en la mesa Empiezo a asarme mi colonia, axe, mis costillas Y zargo de la caza, hermano Zargo, cierro la puerta y no tengo las llaves Y cuando voy por la escalera, hermano Me di cuenta que de armón en la mesa Y digo, hermano, me cago en mi muerto Que de armón ahí macerando en la mesa Ya no he vuelto a llamar la sabala, hermano No me queso a la rica, que la hace Yo como voy a dejar mohón en la mesa, hermano Mohón ahí criando casas, bro O así es todo yo en Londres La primera que tengo en la frente Mohón en la mesa, hermano Me cago en Dios Me cago en Dios Me había arrepentido, joder Me había calado el coche Me iba a entregar Me cago en ti No 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 me cago en ti ¿Estás acusando? ¿Puedes dejar de llamar a mi madre? ¿Puedes parar? ¿Puedes parar yo de llamar a mi madre o no? Que yo estoy llamando a su madre Sí, está todo el puto día llamando a mi madre Todos los días, todos los días Todos los putos días Pero ¿Quién es su madre? A ver, caballero ¿Quién es su madre? Pero simplemente me podría decir usted ¿Quién es su madre? Para decirle por lo menos si la conozco Si tú la has llamado Yo no he llamado Tú la has llamado No me jodas A ver, su madre es una mujer desagradable Que grita No me llame más ¿Pero cómo que ser? ¿Qué estás diciendo tú ahora? Pues le voy a decir algo Su madre es la que me llama a mí Yo estoy muy ocupado No, 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 no déjeme hablar, caballero ¡No me interrumpa! ¡No me interrumpa! ¡No me interrumpa, Cato! ¡Que cojones que no me interrumpa, Cato! Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Jaime! ¿Sí? ¡Imbécil! Escúcheme, señorita, le voy a repetir nuevamente un... ¡No me llames más! ¡Señorita, no le estoy llamando yo! ¡No, basta de llamar ya! ¡Usted! ¡No me llames más! ¿Cómo le voy a llamar si no conozco su número? ¡Todo el día estás llamando! ¡No me llames más! ¡Vieja estrecha! ¡Escúcheme! ¡No la conozco! ¡No le he llamado! ¡Déjame en paz! ¡Usted y cualquier familiar! ¿Has hecho que mi hijo te llame? ¿Te parece bien eso? ¡No conozco a su hijo! ¡No la conozco a usted! ¡Por favor, déjame en paz, pedazo de vieja! ¡No! ¡Vieja! ¡Mira! ¡Carapollo! ¡Aquí no llames más! ¡No llames más! ¡No se te ocurra llamar nunca más! ¡No llame en paz! Gracias.